Y todos mirando al cielo Encontrándonos, disfrutando, compartiendo el mismo espectáculo Unidos con un mismo objetivo Y que esa unión de esta tarde permanezca por siempre Será un gran homenaje a aquellos que hicieron grande nuestra patria Ahí viene otro de los aviones, Genero Club La Barriga Y otra vez escuchan los aplausos que nacen así espontáneamente Al seguir en lo alto, viene acercándose el Piper Genero Club La Barriga Mirando al cielo, amigos Ahí va pasando el Piper Y se va despidiendo también la banda del Regimiento Don Azul Combate de Piper ¡Qué lindo este momento de la tarde! También pasa la pulverizadora Uniport 2500 marca Jacto